La Secretaría de Salud en Tamaulipas informó que durante el miércoles se registraron siete casos nuevos de COVID-19 en Nuevo Laredo y dos defunciones correspondientes a una mujer de 72 años y un hombre de 60 años de edad, actualizando la cifra a 733 casos positivos y 51 defunciones. Con esto, la cifra se mantiene en 360 casos activos, 232 sospechosos y 300 222 recuperados. La Secretaría de Salud, Gloria Molina Gamboa, insistió en su llamado de permanecer en casa y extremar las medidas preventivas, ya que el 85% de probabilidad que se supere la pandemia depende de la población. El último balance indica que Tamaulipas cuenta con 7.056 casos positivos, de los cuales 3.019 se han recuperado y 455 han sido defunciones.